Pues estamos hablando de una experiencia pionera, que eso por eso es lo que tiene de importante, aparte de que está muy bien hecha, que voy a decir yo, es la primera vez que se intenta hacer indicadores sobre cómo manejar el dolor crónico, es decir, pasar de las recomendaciones a cómo medir si se está haciendo o no. Eso no se había hecho antes y es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, en teoría, este grupo es algo que le interesa y que incluso la idea es proponer, si no todo el set, parte de él como guía para que en los países de Europa se mida si se está haciendo bien o no. Y por eso lo estaban esperando, porque no se había hecho antes y está bien hecho. Hay muchas discusiones y la primera conclusión no es que sea una conclusión, es algo que es normal. En las personas que no están trabajando mucho con la mejora continua de la calidad y con los indicadores, y es que tienden a fijarse más en aspectos estructurales. Por ejemplo, que tengan esto, que tengan lo otro, que haya tal profesional, que exista tal cosa. Y eso, que es lo más visible, es lo que más importancia se le da, aunque estamos completamente seguros de que eso no es suficiente y lo que hay que hacer es medir si esa estructura está funcionando bien o no. Como la estructura de los sistemas es diferente, es imposible que se pongan de acuerdo. Porque a ver qué sistema es el que vas a imponer. O cuando se ha hablado del equipo que tiene que tratar el dolor, pues hay un documento en que hay seis tipos de personas. Y yo todavía puedo decir, bueno, pues aún faltan. Por ejemplo, trabajadores sociales no hay. Y quién me dice a mí que eso no es importante. Gracias. 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 Gracias.